Un desierto tuvo en sus entrañas Dios hace milagros, hace hazañas Sale de la oscuridad la luz En el vientre de Santana Es la madre de Jesús Nace una pequeña inmaculada En casa del anciano Joaquín La niña de Dios quien fue adornada Por ella vendrá el Mesías Quien pondrá el pecado fin Señora Santana De Dios Abuelita Protege mi alma Abuela bendita Tu santa familia Proteja la mía Joaquín y Santana Joaquín y Santana Gracias por María Señora Santana De Dios Abuelita De Dios Abuelita Gracias por María Joaquín y Santana Gracias por María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!